Babilón Bambino Volaré contigo, danzaré contigo Me besaré contigo, siendo novios o amigos Volaré contigo, mami, bailaré contigo Te amaré por siempre, aunque no estés aquí conmigo Me pones romántico, y eso que está del otro lado del Atlántico Bambina se siente fantástico, te mando un beso elástico Yo voy, tú ven, tú ven, yo voy Tú me traes Nutella, yo te enseño sabor Tú tan playa, vos y tan hoy, yo tranquilo morro Hoy, ey, quiero ser tu Babilón Boy Volaré contigo, danzaré contigo Me besaré contigo, siendo novios o amigos Volaré contigo, mami, bailaré contigo Te amaré por siempre, aunque no estés aquí conmigo Buongiorno, principesa Amores míos, no te saco de la cabeza, estoy a mil Ey, porfa, manda ping, o acércate un chin Que te haga un lin-lin Yo voy, tú ven, tú ven, yo voy Tú Nutella y yo saboy Yo me lanzo, vos y tan hoy, si tú morro Hoy, voy a ser tu Babilón Boy Volaré contigo, danzaré contigo Me besaré contigo, siendo novios o amigos Volaré contigo, bailaré contigo Te amaré por siempre, aunque no estés aquí conmigo Volaré contigo, bailaré contigo Danzaré, mami, contigo El amor es amor Así me dice la tía, el amor es amor